Hola amigos de ABC Latino, estamos hoy aquí en ABC Latino con Deyanira Hernández. Ella es una colombiana que hace muy poco le descubrieron una enfermedad cardíaca y está aquí para contarnos su historia de vida. Deyanira, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Bueno, cuéntanos en qué fecha te descubrieron esta enfermedad cardíaca y exactamente qué te dijeron que es. Bueno, estamos hablando de finales de agosto del 2017. Inicialmente presenté unas arritmias, me hicieron unos exámenes más avanzados y me diagnosticaron que tengo el corazón bastante desgastado. Eso es como específicamente lo que me trataron. ¿Ese es el nombre de la enfermedad? ¿Corazón desgastado? Ajá, sí, ese es el diagnóstico. Viene acompañado de unas arritmias y unas taquicardias bastante frecuentes. O sea, ¿inicialmente tú fuiste al médico porque sentiste algún síntoma o estabas en un chequeo normal y lo descubrieron? Bueno, realmente yo estaba sana, por decirlo así. Ese 29 de agosto, en la madrugada, sentí mucho dolor en el pecho, bastante fuerte. Y pues, sentí adormecido el lado izquierdo. Me asusté muchísimo, sino que eran como las 4 o 5 de la mañana. Y sentí mucho temor, me angusté muchísimo. Acudí al hospital y lo primero que me hicieron fue un electrocardiograma. En ese electrocardiograma miraron que tenía muchas arritmias y muchas taquicardias. O sea, el electrocardiograma salió bastante elevadito. Y ahí fue donde comenzó todo como el descubrir qué era lo que tenía. Y ahí me remitieron a medicina interna. Después de que la internista valoró el electrocardiograma, me remitió para Medellín a hacerme unos exámenes más avanzados. Me mandaron un monitoreo y me mandaron un ecocardiograma, que son unos exámenes más avanzados. Ahí fue como empezó todo. Y bueno, entonces, luego de que te hacen los exámenes, descubres que tienes corazón desgastado. ¿Cómo te explicó el médico de qué se trata y cómo va a afectar esta enfermedad a tu vida o cómo la está afectando? Pues la verdad fue algo para mí muy traumático, muy difícil porque yo tengo una niña muy pequeña de cuatro años. y pues, estando en Medellín, ya sabiendo el resultado del monitoreo y el ecocardiograma, luego me remiten con un cardiólogo, que es la persona especializada que estudia el corazón. Y este señor con estos resultados me dice que mi corazón está desgastado. O sea, soy una persona de 30, en ese entonces, 38 años, me decía que yo, o sea, para que yo lo entendiera y para que yo lo asimilara, me decía que yo tenía el corazón como de una persona de 76 años, o sea, el doble de la edad que yo tengo. Para mí fue muy traumático porque, pues, es algo que yo nunca me esperaba. Me empezaron unas taquicardias una mañana, luego con arritmias y fueron más frecuentes. O sea, a partir de ese día se me empezaron a manifestar más frecuentes, más frecuentes, que yo estaba muy tranquila, o sea, no padecía de nada, gracias a Dios. Cuando él me dice esto, yo, pero ¿cómo? ¿Y por qué? ¿A qué horas? Entonces él me dice que son cosas que pueden ser pereditarias, que puede ser porque uno ha trabajado muchísimo en la vida, o por la genética. Y, pues, ahí está la hora que no sabemos cuál de todas es. El caso es que entré en tratamiento con medicamentos. Los medicamentos no me hicieron gran cosa. Me explica el cardiólogo que el paso siguiente es hacer unos cateterismos. El cateterismo son como unas ondas que van hacia el corazón y esas limpian, como por decirlo así, las entradas de las venas o de las arterias. Eso es un procedimiento que hay que hacer, que es con tiempo, pero que hay que hacer otros estudios para mirar qué tan grave es lo que tengo. ¿Cuándo empezaste este tratamiento? Bueno, después de ir y venir, que hacerme un chequeo, que para descartar, en febrero de este año, del 2018, se empezaron los... porque el medicamento que se mandó en septiembre, octubre, noviembre, pues la verdad no estaba como solucionando el problema. Entonces había que intentar con algo más fuerte, algo que de verdad tratara el problema y que yo pudiera llevar una vida más tranquila. ¿Todavía estás en este tratamiento o tuvo un término? ¿Cuál es el tiempo de duración de estos tratamientos? Ah, bueno, eso duró seis meses, lo que es la parte de los cateterismos. Se hizo eso y se mejoró mucho como la calidad de vida e intercalada con medicamentos un poco más fuertes, porque los que se estaban suministrando inicialmente no estaban dando resultado, entonces se agregaron unos medicamentos más fuertes y con los cateterismos ya se mejoró mucho la calidad. No es garantizada, pero eso lo va... a medida que el cuerpo lo va sintiendo, va mejorando. Tiene que tener el paciente mucho reposo, mucha tranquilidad y tomar los medicamentos. ¿Y en este momento todavía estás tomando medicamentos? Es decir, ¿tienes que tomar medicamentos de por vida? Son temporales, son temporales porque el problema puede volver a aparecer porque es que el corazón está desgastado. No es como decir que te quitan una parte y te la ponen artificial o suplantan otras cosas. En este caso no, no se puede suplantar. Simplemente se hizo un trabajo para que se prolongue un poquito más la vida. En este momento estoy tomando petoprolol a 100 gramos, que es el más fuertecito. Ok. ¿Tiene algunos efectos secundarios este medicamento o estos tratamientos a los que te sometiste? Efectos secundarios sí pueden haber, claro que sí. El medicamento como tal no. El tratamiento que se hizo sí, secundario sí, porque puede que el problema reincida. O sea, vuelve y aparece. No se sabe cuándo, puede ser en 5 años, en 10 años. Puede reincidir el problema un poquito más fuerte. Eso es temporal. Ok. ¿Y te dieron alguna, como algún periodo de vida, digamos? ¿Te dijeron esto puede curarse o son tantos años los que al corazón le quedan? No, este problema como tal no se puede curar. Esto es temporal. O sea, este procedimiento que se hizo puede durar 5 o 10 años. En 5 o 10 años puedo volver a presentar lo mismo. Debo volver a ver qué se puede hacer. Como la ciencia está tan avanzada, cada día surgen nuevas cosas. Sí. Entonces, ahí estoy. En ese momento me siento muy bien. Las arritmias desaparecieron. Las taquicardias también. Llevo una vida normal. De mucha preocupación. De mucha angustia. De mucha tristeza. Sí. Pero aparentemente estoy normal. Estoy muy bien. ¿Cómo ha afectado personalmente en tu relación con tu familia, con tu hijo, con tus amigos, el hecho de saber que tienes este problema? ¿Cómo me ha afectado? Bastante. Muchísimo porque lo que más me angustia es mi hija. Tengo una niña muy pequeña. Tengo una niña de 5 años. Y el solo hecho de pensar que todos nos vamos a ir en determinado momento. Es verdad. Pero a mí me afecta muchísimo porque, bueno, yo soy como el todo para ella y pues sí me afecta muchísimo porque pues ella es una nena de 5 añitos. Y el solo pensar de que me voy a ir antes me pone muy triste, me angustia muchísimo porque quisiera acompañarla en muchas cosas de su vida. Ser ahí su apoyo, su guía, su compañía y de pensar que no voy a estar, pues obviamente que no estoy tranquila. Y en mi tratamiento dice que debo tener mucha tranquilidad, pero realmente es imposible. Es imposible familiar también, afecta mucho porque pues hay otras personas que también pues están a cargo. Y pues de pensar quién va a quedar cuidándolas o pendientes de ellas, claro, también afecta. En todos los puntos, en todos los casos afecta porque es la incertidumbre. Entonces, ¿cuándo será? ¿Qué es antes? Entonces es bastante traumático, por decirlo así. ¿Cómo enviarías un mensaje de inspiración para las personas que de pronto tienen alguna otra enfermedad, también enfermedad del corazón? ¿Qué les dirías desde tu experiencia? ¿Cómo a qué aferrarse para poder seguir luchando? Bueno, eso sí, lo tengo pues como muy claro. Antes que nada, no encomendarse pues a Dios. Él es el que tiene la última palabra y mi experiencia es que me he puesto mucho positivismo, muchas ganas, pensando en mis seres queridos, en mi hija y aferrándome mucho a Dios. Porque pues la fe es la que te salva y yo creo que por eso como que resistí a muchas cosas. Y a las que se vengan también tengo muchas ganas de vivir y ponerle mucha fe a todo. Eso es como lo esencial. Deyanira, muchas gracias por compartir tu historia con todas las personas que siguen y están siempre al pendiente de ABC Latino. Te deseo lo mejor, te mando muchas energías positivas y en realidad que eres un ejemplo de fortaleza. En todo lo que estás enfrentando nunca te has dejado de caer y estás luchando por tu familia, por tu hija. Y bueno, te mando un abrazo y estamos comunicándonos también a través de ABC Latino. Bueno, muchas gracias a ABC Latino, qué rico. Muchas gracias. Chao.